¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Estás comprendiendo nuestras clases? En esta clase voy a leer más de dos restaurantes, los anuncios de los restaurantes, los anuncios de los restaurantes. ¡Pizza! ¡Try our delicious home-made pizza! We use real Italian cheese on all our pizzas. We recommend a traditional tomato and cheese pizza. Or add onions, ground beef, pineapple or black olives. Our pizza costs $6.95. Another restaurant now. All American. The All American lunch is a big traditional American meal. Enjoy a grilled steak, tasty potatoes and fresh green beans. The meal costs $11.95. Ahora voy a leer el perfil de dos personas como hicimos en la clase pasada y tú me dices What's the best option for each person? Connie likes European food and he loves to eat cheese and ground beef. ¿Qué tú recomiendas a Connie? Jeff isn't picky. Jeff isn't picky. He loves meat and he eats a lot. What's the best restaurant for Jeff? Va a nuestro website y ve tus respuestas. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. ... ... ... Gracias por ver el video.